Para el kebol superior vamos a necesitar un huevo largo, carne de primera seca cocinada, dos limones, una savia, dos setas raras, cinco de fibra y agua. Encendemos el caldero por 30 segundos y esperamos a que esté listo. Recuerda que el kebol puede ser hasta cinco veces más eficiente que la carne normal con la que se domestica los animales. Y los animales que pueden ser domesticados son, por ejemplo, el alosaurio, el argentavis, el lobo gigante, el megalodón y algunos otros que dejaré abajo en la descripción. Si el video te fue de ayuda, no olvides dejar tu like y te espero en el próximo video. ¡Hasta luego!